Un nuevo arma llega a ARK en junio y también tenemos noticias para ARK Mobile. Bienvenidos chicas y chicos, bienvenidos a Riker Plays. En el último Community Crunch nos han presentado un nuevo arma que llegará en junio con Fjordor. Nos dice así el Community Crunch. Saludos sobrevivientes, bienvenidos a otra edición de Community Crunch. Sabemos que ha estado ansioso por obtener más información sobre el próximo lanzamiento de Fjordor. Y esta semana estamos felices de compartir un aspecto de arma próximo. Se trata del Holnir, seguramente lo esté pronunciando mal porque esto es de los nórdicos, no sé, creo que es Jolnir o algo así. Pero bueno, creo que la forma más correcta para el español y más fácil de decir sería Holnir. Y bueno, sería una skin, una skin del Martillo de Thor. Pero no es una skin cualquiera, es una skin funcional. Ahora veremos qué es eso de skin funcional. Antes de continuar, dale me gusta y suscríbete que es totalmente gratis. Y activa la campana para estar al tanto de todo lo nuevo que estamos subiendo al canal. Eso me ayudará a traer más información sobre ARK y más contenido. Fjordor es un mapa que nos ambienta en la mitología nórdica y no podía faltar este martillo, el martillo de Thor. Si bien este martillo está en el mapa mod actualmente de Fjordor, el presentado en este render es completamente diferente. Y la forma de obtenerlo también puede ser que sea diferente. Es una piedra alabrada con tres incrustaciones. Tiene tres piedras de colores que nos recuerdan al logo de ARK de la que aparentemente salen rayos. ¿Vale? Después hablará algo de los rayos y por qué están esos rayos ahí saliendo. Actuando como un diseño de arma funcional para la espada tech, Holnir incluye sus propios poderes especiales y empodera a los sobrevivientes con un poder sobrenatural. Desbasta a tus enemigos con una facilidad asombrosa mientras ejerce el control sobre el elemento del rayo. Sin embargo, no todos los sobrevivientes pasarán la prueba y serán considerados dignos de obtener el poderoso Holnir. ¿Estarás a la altura del desafío? Bueno, se trata de una skin para la espada tech, pero no solo le cambia el aspecto a la espada, sino que la convierte en un arma totalmente diferente. Nekatu nos dice lo siguiente. Aquí vamos. Holnir es el aspecto especial de Fjordor para tu espada tech y tiene sus propios poderes especiales. Y Cedric le contesta. Sí, tiene habilidades diferentes a la espada tech. Es un diseño de arma funcional extraño, ¿verdad? Bueno, es una skin para la espada tech, ¿verdad? Que no solo cambia su aspecto, sino que le otorga nuevos poderes. Podremos controlar el elemento del rayo aparte de pegar con él. Así que me imagino que podremos ir dando mazazo con él y también lanzar un rayo, quizás como lo hacen los weavers de rayo. No lo sé, pero creo que lo veo así. Que seguramente consumirá el elemento cuando lance ese rayo. Me pregunto si tendrá algún tipo de ataque en plan Buberan, que lo lancemos, pegue y vuelva de nuevo en nuestras manos. Sería interesante. ¿Cómo obtendremos esta nueva arma? Nos habla de que tendremos que pasar la prueba para ser considerados dignos de obtener el poderoso Holnir. Esa prueba no puede ser otra que tener que vencer al jefe del mapa o a uno de esos jefes, porque no sabemos ni cuánto ni cómo serán esos jefes. No será la única sorpresa que tenga este mapa, eso es al menos lo que he leído por ahí. Así que nos quedan dos meses o quizás un poco más para que Wilcar y Necatus nos vayan sorprendiendo con este mapa. Que nos vuelve a decir que saldrá en junio de 2022. Es un mapa gratuito que llegará como oficial en verano, invierno para los que están en el hemisferio sur y saldrá en PC, Xbox y PlayStation. Arc Mobile. Tenemos noticias también para esta plataforma, porque después de un tiempo de abandono de la desarrolladora de Arc Mobile, que no es Studio Wilcar, es otra, ya lo explicamos en otro video pasado. En la que el juego ha tenido varios problemas para algunos usuarios con móviles más nuevos. Ayer ponían lo siguiente en Twitter. Queríamos publicar una actualización sobre los problemas con el lanzamiento del juego en dispositivos con Android 12 y MIUI 13. MIUI 13 es el cine operativo que utilizan los móviles Xiaomi, ¿vale? Es una capa que va sobre Android, ¿vale? Por lo tanto, había problemas ahí con esos dispositivos más nuevos que estaban actualizándose a Android 12 y a MIUI 13. Por lo tanto, somos conscientes, nos dicen del problema y estamos trabajando para solucionarlo. Estamos cerca de solucionarlo y la actualización debería estar disponible en las próximas semanas. Esperamos que sea así y que se solucionen todos los problemas que tienen algunos jugadores de Arc en móviles. Una buena noticia también entonces para la gente de las plataformas móviles. Y si te ha gustado el video, dale me gusta, compártelo en las redes sociales, no olvides suscribirte. Y nos vemos en el próximo video de RikerBlaze. Amigos, hasta la próxima. Adiós. Adiós.